En un rincón, vuelve él, el que está conectado con la naturaleza, empezó conectado con la naturaleza, pero a partir de hace una o dos peleas, díganme si me equivoco, estimado jurado, no tiene vínculo con nadie, ha infringido el reglamento en las últimas dos peleas, vamos a ver qué es lo que hace hoy, trae a UPA de él, su piel de lobo, le ha llamado el fernucho, lo han asesinado y él sigue llevándolo a UPA, como suele decir él en su poco vocabulario que tiene. Tiene una ficha técnica con un peso de 123 kilos, altura 1,85 metros, ha ganado el campeonato hombre de la montaña y su golpe letal es el perchazo montañés. Agradecemos el auspicio de este combate a nuestros amigos de Venga, la barra de pochoclos, POP 21. Chicos y chicas gigantitos, vamos a dar un fuerte aplauso para recibirlo a él, el señor Martín Gris. Martín Gris. Martín Gris. Martín Gris. Ahí empieza con su poco diálogo. Salude allá a Martin Green. Eso significa cómo le va en su idioma montañés. Viene muy enojado. No es querido por los chicos, por los últimos dos combates. Ha infringido la ley. Yo vengo para este lado. Bueno, ahora empezó a entrar en calor. Se empieza a mover toda la cámara. Señoras y señores, para enfrentarlo a él, a Martin Green y su amigo Farnucho, tenemos a un soldado que representa todos los soldados en uno. Nuestro amigo Águila del Desierto, que su ficha técnica está compuesta de un peso de 85 kilos, altura de un metro 77. Sus títulos son Corazón Púrpura, el valor, y su golpe letal es el bombazo aéreo. Demos un muy fuerte aplauso para recibir a este hombre que ha peleado en todos los terrenos más hostiles. Hay que ver si puede hacer lo mismo en este cuadrilátero. Con ustedes, Águila del Desierto. ¡Venga! Águila del Desierto, Águila del Desierto, Águila del Desierto. ¡Aclamado por los chicos! ¡Muy bien! Ya empieza a desarrollar la lucha. Le vamos a dar la bienvenida. Aplaudido por los chicos. ¡El Águila del Desierto! ¡Aullado por los chicos! ¡Martín Green! Señoras y señores, pedimos por favor que se acerque justo Edgar para dar comienzo al segundo combate de la jornada. Toda suya, amigo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Matías Salé. Allí está el árbitro, el referí. Nos quedamos tranquilos, todo una garantía, ¿eh? Edgar Marciota, sí. Por favor, Marciota. Observe bien todo. Observe bien todo, le pido, Marciota, por el amor de Dios. No quiero sorpresas con el hombre oso. Con el hombre de la montaña. Bueno, estamos escuchando de fondo las indicaciones del árbitro. Antes del precalentamiento. Allí está. Bueno, no sabemos. No, no. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Catch! ¡Oh! ¡Escajó, señor! ¡Escajó con la cabeza! Fue terrible el sonido desde aquí que prodigó semejante estruendo, Benedicto. Yo no lo puedo creer. Bueno, allí están con todo. Sobre la base del cuadrilátero. Han comenzado con toda la furia de un guerrero sin honor. Allí está. Bueno, Martin Green. ¿Cómo arrancó el gigante? El gigante de la montaña. Bueno. A mí no me va a ver vendar, señor. ¿Qué pasa, señor? Uy, está loco de verdad. 123 kilos de muy mal humor sobre el ring. Entra castigando con todo el director. El trompis de derecha. Allí está. Brazos en alto. Todavía quiere que lo aplaudan, Benedicto. Disfruta como si cortara un árbol. Martin Green. Por ahora maneja voluntad. A diestra y siniestra. Con artes buenas y malas. Está planificando el perchazo montañés. Allí está. Bueno. La actitud del árbitro se hace respetar. Allí está. Lo toma de la cabeza. Le quiere friccionar. ¿Qué está haciendo? Un tirante de boca. Bueno. Una barbaridad, ¿eh? Totalmente loco. Hacemos silencio muchas veces para poder apreciar los sonidos guturales. Porque eso no es una voz prácticamente. Allí está con todo. Bueno. En la esquina. Lo pisa. Lo pisa como si fuera el pasto. Es verdad. Lo está apabullando. Una lucha escalofriante. Cómo lo persigue. Cómo acecha todo el tiempo a su rival. No le deja un segundo de respiro. No lo deja avanzar. Está con toda la furia. Es Martin Green. El público alienta al águila. No tiene a nadie, señor. Usted no lo quiere nadie. Ni los osos lo quieren ya. Ni los ciervos. Estamos aguardando la mejor parte, el mejor momento. Allí está el topetazo. En la esquina. Castigando a sus anchas. Con toda la furia. Está descargando. No se guarda nada, eh. Está con todo. Allí está. Bueno, si sos Laya, no le importa lo que piense la gente de él. Ni a la gente le piensa tampoco ganar el combate. Allí está con todo. Bueno, viene de frente. ¡Benedicto! Tremendo abrazo de oso. Del montañés. Lo tiene Groby. Y una falta de respeto. Una falta de respeto al emblema del árbitro. Está absolutamente desquiciado este hombre. En el centro del cuadrilátero. Así es, querido colega. Constantes desafíos al reglamento, al comité de veedores. A nosotros mismos también. A todo el público desde sus casas que está observando las incidencias. Ahora sí. Se sobrepone nuevamente. Allí está parada en la segunda cuerda. Va a venir de frente. Intentaba prácticamente una doble convoy aparentada, eh. Sí, señor. Se repone, se repone el Águila. Lo quiere sacar. Está Groby. Está obnubilado. Martín Green tiene que aprovechar el Águila este momento del centro. En peores se las ha visto. Esto no es la guerra. Allí está con todo en el ring. Es el soldado. Allí está el Águila del desierto. Lo va a buscar. Bueno, cuidado. Aparentemente no hacían mella los golpes. Sin embargo, ahora sí. Cambia de frente. Lo saca de lado. Se invierte la acción. Viene el perchazo. El golpe de antebrazo. Allí está de lo que hablábamos. El perchazo montañés. Duro, fuerte, hostil. Con ese verdadero quebracho que tiene por brazo. Allí está. Lo va a buscar. No le da tregua. No le da respiro. Intenta dominarlo constantemente. ¿Va a venir el slam? Sí. Ahí viene el slam. Y lo plancha y tembla el ring. Benedicto. No maneja voluntad. Se viene, se viene. No, 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 no. Todavía no, todavía no. Lo pone de nuevo. Dos. 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 Quiere que cuente tres, pero no. Son dos solamente. Es verdad. La cuenta no ha llegado a tres. Dos. Va. Dos. Cuidado. Es capaz de cualquier cosa. No se exponga tanto, le decimos a Marciota. Bueno, ahí está nuestro juez, nuestro referí preferido. Ahora sí. Eso es lo que nos gusta la reacción. Ahí está el águila. Vuelve, águila. Vuelve, vuelve, vuelve. Ahora. Claro. Eso. Vilo la guichotina compuesta. Pasando el peor momento es Martín Green, que lo tenía merecido. Con absoluta facilidad, que lo sacó de encima. Va para la cuenta ahora. Pero no puede. No puede. El gran peso de Martín Green hace excesivo y voluminoso el trabajo del águila. Viene volando. El vuelo planeado, espectacular. Con topetazo y todo, incluido. Ahí está la venia. Y vino la puesta de espalda. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No! Bueno, no importa. No se ve por vencido, águila del desierto. Todavía puede pasar cualquier cosa. Vino la plancha. Allí está. Pasando la peor parte, Martín Green. El codazo invertido. Bueno, está prácticamente... Aparentemente es la imagen de un hombre desmayado. Lo tiene Grogi. Lo tiene Grogi. Va para ese vuelo invertido. ¡Upa! Giro en la mitad del vuelo. Ahí está. El hombro dice... ¡Una! ¡Dos! Bueno, no se rinde. Hueso duro de roer. Insiste ahora. El soldado. Ahí está. Arriba el águila. Vino volando. Una vez más. Bueno, intentaba con ese vuelo planeado terminar la lucha, pero no le alcanzó. No le alcanzó. Le robó al cálculo. Ahora es todo de Martín Green. Que empieza a prevalecer. Porque está Grogi. Está complicado y lo pisa en la espalda. La lucha va de ida y vuelta. Ahí está. Lo toma ahora de la cabeza. Va a venir la parte que favorezca sin lugar a duda. Al más odiado por la multitud. Vino el slam. Lo azotó en el ring. Ahí está. Bueno, sonrayándose. Una, dos. El que se revuelve y evita la cuenta ahora es el águila del desierto. Recordemos que Martín Green es uno de los que ha conquistado las dos victorias anteriores. Ahí va Martín Green por la tercera victoria consecutiva. Lo logrará Lorenzo. Vamos a ver. Aparentemente la toma punzón. La desbocadora. Ahí está. Upa. Bueno, me parece que el ganador del título, Púrpura al Valor, hoy perdió el encuentro. Ganador, Martín Green. Sí, 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 sí. Una vez más. Sí, sí, sí. Ganó Martín Green. ¿Qué, qué, 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 qué? Por tercera vez consecutiva. La gente. No, 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 señor. Totalmente loco. Está totalmente loco este hombre. Otra vez, tercera vez consecutiva, Lorenzo, Benedicto. Yo no puedo creer como no lo han sancionado todavía. Médico, 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 por favor. Lamentable, triste. Bueno, lo vemos al doctor Fiori, que está ingresando a nuestro facultativo de turno. Allí está. No queremos que esto. No, 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 no. No, pero Fiori, usted no se pelea. Fiori, usted no se pelea, por el amor de Dios. Usted es un facultativo, Fiori, por el amor de Dios. Bueno, esto es realmente arrozoso. Van Gogh, intervenga, por favor. Le quiere pegar al médico también. Con el amor de Dios. Se va, ha huchado. Ha huchado. Ha huchado, señor. Por favor, intervenga. Se va, ha huchado. Tranquilícese, Benedicto, por favor. No me toque. No me toque. Pero siéntese. No me toque, le estoy diciendo. Intervenga, por favor. Si quieren, vamos a un corte. Atiendan a ese hombre. Anel, por favor. ¿Podemos seguir? Bueno, señoras y señores, ya mientras se recompone aire del desierto, vamos a darle un fuerte aplauso. Mientras lo retira nuestro médico especializado, vamos a ver lo que ha sido el resumen de esta pelea. Para las familias que recién están sintonizando Gigantes del Catch, queremos contarles que tuvimos un episodio, un exabrupto recién del luchador Martin Green, en el cual yo como presentador de esta compañía quiero pedirle disculpas por el exabrupto que tuvo y saber más que nada cómo está Águila del Desierto, que es un luchador muy querido por los chicos y por la familia y se fue con un cuello ortopédico. Acá estamos con el médico, por eso queríamos saber cómo fue. No, lógicamente lo primero que tuvimos que revisar es que el paciente estaba consciente, está consciente, pero muy golpeado. Bueno, lamentablemente yo quiero hacer el pedido que hice en su momento al jurado que no permita que lleguemos a esta instancia, que el luchador esté tan, tan, tan golpeado. En este momento quiero llevar tranquilidad a la familia, el luchador está estable, está bien y en lo que compete particularmente a la agresión que yo sufrí no me interesa porque son cuestiones del oficio y soy deportólogo de hace muchos años y estoy lamentablemente acostumbrado a este tipo de cuestiones. Igualmente sabía, tenía entendido por temas legales de nuestra compañía que usted no le va a iniciar por el exabruto que tuvo recién Martín Grimm, ninguna acción legal por lo que pasó recién en el RINE, ¿cierto? No, en absoluto, en absoluto entiendo la adrenalina que se está viviendo en este tipo de torneos y por eso hagan de cuenta que no pasó absolutamente nada, pero por favor cuiden a los luchadores. Muchísimas gracias Doc, muchísimas gracias, fuerte el aplauso para el doctor.